Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí llévame por calles de hiel y amargura ponme ligadura y hasta escúpeme échame en los ojos un puñado de arena mátame de pena pero quiéreme mira que te llevo dentro de mi corazón por las alucitas de la mare mía te lo juro yo mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú y que me sacai si digo mentiras se queden sin luz por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo ya no eres la misma que yo conocía la que no veía nada más que por mí y ahora vas con uno distinto cada día y en cambio yo muero de celos por ti claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie nadie más que yo yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó mira que te llevo dentro de mi corazón por las alucitas de la mare mía te lo juro yo mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú y que me sacai si digo mentiras se queden sin luz por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo te lo juro yo te lo juro yo